La verdad que estar acá es un día muy emotivo, cada uno no ha pasado lo mismo en el Pozo Banfield, pero realmente vemos acá un Estado que se ha hecho cargo de la historia, como dijo Néstor, de pedir perdón en nombre del Estado argentino y hacernos cargo de nuestra propia historia, este lugar de la memoria que le hace tan bien a los argentinos, vincularlo con el deporte, con la vida, porque lo que nosotros queremos hacer a este gobierno que conduce, nos apresenta Cristina Fernández de Quirme, siempre hablarles de esperanza, de estos jóvenes líderes que antes decía el Estado, los gobiernos anteriores, que los jóvenes no tenían futuro, bueno, Néstor reivindicó a los jóvenes, los puso sobre la esperanza y la verdad que una felicidad inmensa de poder estar acá en esta construcción de país con memoria, justicia y verdad. Néstor lo dijo desde el día que bajó el cuadro, desde el día que pidió perdón, y la verdad que acá fueron todos los organismos, no fue solo Néstor, Néstor condujo, digo, acá las madres, las abuelas, los hijos, todos los organismos y los dirigentes comprometidos, llegaron a la enorme mayoría de argentinos, a los 40 millones de argentinos necesitaban memoria, justicia y verdad.